Tu amor está en todo mi ser y ahí estarás siempre Mas yo no sé y quiero saber por qué no me quieres Tu amor está en todo mi ser y ahí estarás siempre Mas yo no sé y quiero saber por qué no me quieres Mi corazón está triste, sediento de tus quereres Me ha gastado de adorarte y de sufrir porque lo llenes Y al pensar lo que padezco, lo que padezco y te quiero Sufro de tanto quererte y gozo porque me muero Sufro de tanto quererte y gozo porque me muero Bailando cuapinas, te olvidan las penas Bailando los lindos aires de mi tierra Dame siquiera esperanza, no seas ingrato conmigo Sufro de tanto quererte y gozo porque me muero Sufro de tanto quererte y gozo porque me muero Mi corazón está triste, sediento de tus quereres Ya ha gastado de adorarte y de sufrir porque lo llenes Y al pensar lo que padezco, lo que padezco y te quiero Sufro de tanto quererte y gozo porque me muero Sufro de tanto quererte y gozo porque me muero Bailando cuapinas, se olvidan las penas Bailando cuapinas, se olvidan las penas Bailando los lindos aires de mi tierra Dame siquiera esperanza, no seas ingrato conmigo Sufro de tanto quererte y gozo porque me muero Sufro de tanto quererte y gozo porque me muero Bailando beso porque me muero Sufro de tanto quererte y gozo porque me muero Yo seul apelo a saber que me muero Conmigo, se olvidan las penas